Se le citó a la asamblea de manera urgente para agarrar las condiciones de nuestro edificio. Afortunadamente, esta situación tuvo eco en las redes sociales y se dejaron venir, se dejaron venir muchos medios de comunicación, los que tuvieron oportunidad. Gracias, señor. Acérquense, papá. Sí, 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 sí. Gracias, señor. Es todo el volumen que da la bocina, papás. No podemos hacer mucho más. Miren, el día de ayer vino el capitán, el licenciado Felipe Patcane. Precisamente solicitamos el apoyo de diferentes instancias para poder evaluar nuestro edificio. Para nosotros, que somos padres de familia y que tenemos a nuestros niños en este edificio, sí vemos condiciones inseguras de nuestro edificio. Vigieron los de Motorred, que fueron los primeros que nos acompañaron en esta situación y vinieron diversos medios. A raíz de esta situación vino Protección Civil el señor Willy Gómez, o eso es lo que decía su chaleco de Protección Civil. Resulta que venía en una actitud muy prepotente. Y la verdad, nos quiso tratar de, quizás sí somos ignorantes en infraestructuras, pero creo que somos adultos y tenemos mínimo sentido común. Él nos dice que si teníamos, y así fue la expresión, si teníamos en mano X cantidad de dinero, porque nosotros hicimos mención, que no queremos que el gobierno nos regale las cosas, queremos trabajar por la seguridad de nuestros hijos. Y nos dice que si teníamos 100 mil pesos en la mano para que se los diéramos y pudieran hacer un estudio como el que queremos que se realice de nuestro edificio. Y es eso, sí lo hacemos papás. Yo creo que trabajando por la seguridad de nuestros niños, sí lo pagamos. Él hizo una evaluación a simple vista, porque él tiene toda la experiencia del mundo, así nos lo hizo saber. Tiene todas las credenciales y todos los estudios que lo hagan como perito y como jefe de peritaje en la Cedesol. Eso es lo que nos hizo saber. El día de hoy, don Lorenzo, se fue por los señores que van a hacer otra evaluación por parte de particulares. No nos van a cobrar por ese peritaje, papás. Ahora, muchos de los que vinieron, vieron, muchos padres que pasaron a ver las instalaciones, para nosotros sí es preocupante, papás. Aquí lo único que tenemos que decidir, por parte de dirección, la indicación es, nos presentamos a clases el día lunes. La decisión la tenemos nosotros, papás. El señor de Protección Civil dice que el problema no es el edificio, el problema somos los papás. Eso fue porque don Lorenzo le contestó, es que no son sus hijos. Y esto lo dijo siquiera... Señora, disculpe. Esto que usted le está diciendo ahorita, ¿se lo dijeron a los de Motorred? ¿O todavía no había llegado? No, no, ya se habían ido los de Motorred. A raíz de que vinieron los de Motorred, fue que vinieron, que se hizo presión en todos los medios y vinieron varios medios. Vino el mundo de Tehuacán, vinieron varias estaciones de radio. Y fue a raíz de esa situación que vino Protección Civil. Entonces, sin siquiera haber estudiado o entrado al edificio, nos empezó a hacer este tipo de comentarios. La verdad es que, si es cierto, señores, no somos ingenieros, no somos arquitectos, no estudiamos para eso. Es lo que estamos viendo a la vista. En nuestras manos está papás. Ustedes deciden si el día lunes ingresamos a clases. Exactamente. Hace un rato nos decía que no tenemos cultura de protección. No, lo que pasa es que... Creo que sí la tenemos. También es así que tenemos alarma física. Esa alarma física el día de hoy... ¿Cuál vio usted? Vinieron demasiado. ¿A qué horas fue? A las ocho de la mañana. Justo a la hora que ingresa nuestro pequeño. Sí, es un poquito. ¿Cuántos papás? ¿Qué tal les pasó el video si quieren? El que nos... La señora lo grabó en ciertas partes porque se nos acabó la batería y era bastante tarde cuando se veía esta situación. Entonces ya no teníamos batería para seguir grabando. El hecho es, papás, aquí, por parte de CET, por parte de Supervisión y de Dirección, la indicación, nos presentamos el día lunes a clases. No. ¿Qué hacemos, papás? La decisión es... No está mal. 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 De hecho, en la página... Disculpen. De hecho, en la página de CET Puebla estaban diciendo que se habían suspendido las clases hasta nuevo aviso. Digo, si en la Escuela Máxima Universitar... Estamos hablando de universitarios que son más grandes y tienen hasta el 2 de octubre los suspendieron, ¿cómo vamos a exponer teniendo la cifra escritura de nuevo a los niños? Ahora bien, él dice que... Él emitía... Nosotros dijimos que lo que nos hizo mención el día de ayer hoy lo íbamos a exponer en asamblea y en que en base a eso la asamblea, los padres de familia decidíamos si nuestros hijos ingresan o no. a esos aulas. Él dijo que en el momento en que él emite el dictamen por escrito tenemos la obligación de ingresar a nuestros pequeños a las instalaciones. Los salones están bien estrellados. Si él tuviera un hijo en la escuela, ¿qué va a decir? Sí, claro, el comentario fue, nosotros vimos que un hijo que le puso no sé cuántos miles de la carrera y que le puso que andan ahorita de ir con la ciudad de México. Qué bueno por el señor, esa persona. Pero no sé qué, 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 no sé qué. Esa es una opción que también consideramos. Aquí en los patios podemos colocar carpas papás y que los niños tomen. De hecho, la primera opción es habilitar y la primera propuesta es habilitar esta área para que los niños tomen clases. Los de Grupo A en las mañanas, Grupo B en las tardes, es un sacrificio que tenemos que hacer papás. Esa es una primera propuesta, no estamos diciendo que eso es lo que se va a hacer, es una propuesta. En las redes sociales hablaban de que, bueno, si tanto no quieren que vayan sus hijos a esta escuela, pues en el patio. Efectivamente, es una buena opción. Yo creo que ya vieron lo que pasó en México, que nos quedaron abajo, que nos quedaron abajo, que nos quedaron en la mesa de domingo. A mí ni el señor me cagaría con su vida si me pasa por mí. No dijo eso a nadie de nosotros, porque son nuestros hijos. O sea que si en nuestras casas veníamos esas estructuras y revisábamos nuestras casas. En nuestras casas yo creo que cada quien está haciendo lo que debe, pero no estamos hablando de que concentramos 320 niños en una sola instalación. A ver, este, bueno, yo tengo una sugerencia. ¿Se escucha? Yo tengo una sugerencia, la verdad, antes de, sí, es alarmante lo que está pasando, ¿no? Porque al final de cuentas son nuestros niños, estoy de acuerdo en eso. Yo sería de la idea, yo, 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 no quiero que después digan, ¿no? Yo sugiero que esperemos a que lleguen los profesionales, que hagan un dictamen. Yo que sepa, hay un aparato que saca placas a las paredes y le sacan unas ondas que les llaman ultrasonidos. Y ahí ven si las fallas son estructurales en el concreto o nada más son divisiones de paredes. Y depende de ese dictamen, vemos que vamos a hacer una, dos, lo que decía la señora y es muy cierto. La SEC dijo que hasta nuevo aviso iba a haber las clases. Entonces, les vuelvo a repetir, yo, 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 yo sugiero que mejor nos esperemos a que vengan las personas que tengan que venir y ya en base a los profesionales, ¿sabes qué? El edificio es factible, adelante, no es factible, no es esto, tan fácil y ya vemos qué hacemos para mayor seguridad. ¿Ese dictamen es el que nos daría este señor? No, pero a ver, yo, yo, yo quiero opinar, si es Willy Gómez, si es Willy Gómez, si es un buen perito. Yo trabajo en una empresa, Willy Gómez es un buen perito, pero no es de protección civil. O sea, que tenga conocimiento, si es que haya estado en protección civil, también. Sin embargo, creo que si tenemos que esperar un dictamen, tiene que ser, no que tengamos que pagar, porque él es de forma particular, que tengamos que esperar un dictamen de la SEC, porque nos tiene que mandar a un profesional. Lo que dice aquí el señor tiene toda la razón. Nosotros estamos encargados y estamos viendo en nuestra empresa precisamente eso. Hay un estudio y hay modelos matemáticos que se hacen para hacerle a una instalación y poder ver qué tanto puede soportar una estructura. Ese modelo matemático te dice si puede soportar un sismo, si solamente son fisuras o grietas que se puedan soportar o que se tenga que volver a rehacer. Pero eso lo tenemos que esperar de un experto. Ahora, no quiero decir que Willy no lo sea, sí lo es, es muy bueno. Y a lo mejor eso le da la prepotencia de decir, yo sé y yo puedo. Sí, sí lo sabe hacer, sin embargo ya es decisión de nosotros si queremos pagar de forma particular o tendríamos que esperar que la SEC nos emite el federal. En la ley de infraestructura habla que el gobierno federal, municipal y estatal tienen la obligación de salvaguardar la encendida de nuestros pequeños. Ahora bien, lo que mencionan los papás aquí presentes es correcto. La SEC nos tiene que mandar un perito evaluador, eso es, no hay otra opción, porque aún así nosotros traigamos cualquier perito particular para la SEC no es daño o viene de parte de ellos. Entonces, precisamente por eso es que nos dimos a la serie de hacer presión para que volteen a vernos, para que realmente hagan un estudio que se tenga que hacer para que nos digan y nos dictaminen que el edificio es seguro. Así es, de hecho yo sería de la idea, disculpenme, doña Alicia, que saquen los dos dictámenes, tanto como por parte de la SEC, como un particular. ¿Por qué? Porque el gobierno al hacer una inversión es lana, entonces capaz que puede haber una modificación y para qué quieren. Entonces es muy bueno, siempre es muy bueno tener dos opciones, ¿estamos de acuerdo? La segunda opción es la que va a traer Don Lorenzo, que ya espero que esté por llegar, que es el centro de peritaje, no sé si es correcto el nombre, pero por parte del señor René López Cárdenas, que es quien nos va a apoyar a través de su fundación a llevar a cabo este estudio. Además, ya tenemos el contacto de otras personas que están haciendo los peritajes y las evaluaciones de forma gratuita. Es decir, no nos vamos a quedar con una sola opción. Si tenemos que hacer que nuestros niños tomen clases aquí en el patio de la escuela, lo hacemos. Pero el calor... Ponemos palpas, ponemos palpas. A ver, ¿qué parte? A ver, a ver. Es que, a ver, va de nuevo. A ver, a ver, a ver, va de nuevo. Falta todavía que la SEC diga en qué momento se van a retomar las clases. ¿Sí? Hasta el día de ayer, la indicación era que el día lunes nos presentamos hasta el día de ayer. Lo último que fue la indicación de dirección es, el día lunes se presentan los niños a clases y los del turno vespertino nos harían el favor de prestarnos algunas aulas. Pero, ¿cómo están esas aulas? Porque, bueno, yo opino, ahorita nosotros, como papás de turno matutino, nos enfocamos a nuestras aulas. Sin embargo, no sabemos cómo están las aulas del turno vespertino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a exponer? O sea, son dos niveles, ¿no? ¿Cómo vamos a exponer a nuestros niños a que pasen a unas aulas que ni siquiera sabemos cómo están? El día de ayer, al rato vuelve a tembrar y pasa algo peor y por no quererlos llevar a un lugar donde hay tres pisos, no salga peor en un aula donde hayan dos pisos, pues como que no. No, yo no estoy de acuerdo. Igual la directora ayer, bueno, los papás que estuvimos ayer, la directora ayer dijo que íbamos a venir el día lunes con nuestros niños, pero que no íbamos a entrar a la escuela, que no íbamos a entrar a los alumnos. Eso no lo dijo la directora. Sí, sí lo dijo. Sí lo dijo, de verdad. Dijo, nos presentamos. No, sí. A ver, papá, la propuesta de que viniéramos papás o alumnos y que no ingresaran al edificio fue por parte del comité, esa fue la propuesta por parte del comité. La directora tiene publicaciones, claras y presentas por parte del comité, pero aquí los que decidimos somos nosotros los papás y nosotros como papás estamos viviendo la integridad de nuestros niños. No queremos armar un alborotón o nada más así porque queremos o lo estamos haciendo porque para nosotros, que no somos los que hicieron los que hicieron los expertos, estamos viviendo la integridad de nuestros niños. Pero esta fue una propuesta de comité, no de dirección. Y yo nos dio la indicación, y repito nuevamente, en día lunes los que decidimos, ellos como plantilla docentes se presentan a anudar sus labores por indicaciones de CEP. Ellos siguen órdenes de sus superiores y nosotros, como papás, tendremos que hacerlo correspondiente para que nosotros le realicen. Entonces, si no presentamos un lunes, no hasta que haya una nueva respuesta. Nos presentamos con los niños, pero no presentamos la necesidad. No vamos a entrar. No, no. A ver, gracias. Nos vamos a presentar como forma de... Ajá. Que venga y ya me llame que nos diga. ¿Sí, está bien? Para que vea también este... De hecho, acaba de olvidar el señor Lorenzo con las personas que afortunadamente volvieron a vernos y a las cuales les agradecemos de antemano que se hayan venido. Gracias.